El sector del índere en el municipio graumense de Niquero continúa desarrollando las actividades recreativas planificadas para la etapa vacacional con la participación de los diferentes grupos etarios. Durante el primer mes del periodo estival se mantuvieron activas las diferentes áreas permanentes del verano en barrios y comunidades para el disfrute de todos los miembros de las familias. Se han cumplido las actividades correspondientes a este mes de julio, se cumplió con la copa de fútbol Luis Manuel Puebla y Memoria con resultados excelentes donde se estimuló el equipo ganador, muy aceptada por la población, se prepara para el mes de agosto otra copa que pensamos que sea del interés de todos los jóvenes. La piscina ha estado funcionando con mucha atracción de jóvenes, allí se desarrollan actividades acuáticas, se desarrollan también actividades de meses allí para la recreación de los que esperan para el baño y se está yendo a Carenero ofertando también actividades recreativas. Actividades de sano esparcimiento que se mantendrán en el mes de agosto. Continuamos con el curso Aprendiendo a Nadar que se desarrolla en la piscina, allí va a estar el profesor con los niños de diferentes edades y también se va a desarrollar por supuesto el día 13 de agosto dedicado a nuestro comandante en jefe, allí vamos a estar presente el INDER de conjunto con cultura ofertando diferentes actividades variadas que estoy seguro que va a ser delgado de nuestro pueblo. Profesores y activistas del INDER en Niquero en modo verano con variadas opciones recreativas para el disfrute del tiempo libre de forma sana, entre las que sobresalen las competencias en diferentes disciplinas deportivas, juegos de mesa y baño en la piscina. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión, en Granma.